¡Suscríbete al canal! 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 juvenil universitario y orquestas profesionales como la USUJ en Guanajuato que es nuestra orquesta de casa hacer este recorrido desde lo juvenil infantil y pasar por lo universitario creemos que es muy enriquecedor, vamos a tener mucho público que viene de estas orquestas incluso hablando de la universidad hace poco tuvieron un programa con la Ibero entonces como este apoyo sobre todo como esta idea de que en las universidades hace poquito estábamos platicando como que la educación musical proviene desde muy chicos y generalmente se queda como para secundaria y para universidad es como de cada quien está hilando sus propias aspiraciones en la vida y quizás una de las pocas aspiraciones que no tomamos en cuenta a nivel social es como la capacidad musical que puedan tener y eso me parece bastante notorio que tratan de impulsar estos incentivos y estos espacios para en cuestiones de orquesta universitaria de programas universitarios de programas universitarios internacionales si me imagino que también debe haber algún beneficio para la orquesta nacional para los que trabajaron con los franceses es que en algún caso puedan tener como esta pues como si se busca que la experiencia sea muy grata que sean experiencias memorables en todos los aspectos memorables para el público por supuesto memorables para los jóvenes que tuvieron la posibilidad de interactuar con la orquesta invitada y también memorable por ejemplo para los jovencitos de las orquestas infantiles y juveniles que están en todo en toda la zona del Bajío en todo León y cuando ven a otros jóvenes están dos escaloncitos más arriba pero tocando esta música tocando un Beethoven tocando un Brahms con este artistismo pero a la vez no es un artistismo empedestado muy lejos sino es con la fuerza de la disciplina de si amas la música o si amas la literatura la pintura cualquier acción a la que imprimas esa pasión y esa disciplina puedes obtener buenos resultados si yo creo que requerimos mucho de seguirle apostando y recordando y recordando a la juventud de que tienen que encontrar algo que les apasione para que se dediquen y que obtengan buenos resultados en eso que no haya el estándar de que haya algo que de afuera hacia adentro los emociones y que también hay una fuerza interna de adentro hacia afuera y ver como la realidad de decir por supuesto yo puedo alcanzar esa aspiración y sobre todo como quitarla ese es el principal enemigo de la cultura es como quitar el sesgo de pedantería que tiene que no es que se ha quedado porque al final de cuentas pues tristemente se utiliza como para esta brecha generacional y también de estilo de vida pero pues sí es una batalla que constantemente todos tenemos y pues yo siempre he visto aquí en el teatro que siempre se se esfuerzan a ofrecer proyectos con un alcance pues bastante enriquecedor con propuestas bastante entretenidas que en general de cuentas eso también funciona y con las propuestas que también son accesibles al bolsillo del público yo creo que al ser este un teatro público una institución pública depende del gobierno del estado de Guanajuato se debe de hacer siempre un esfuerzo en que si si bien hay una gran calidad en las cosas que se traen y no dejamos de negociar siempre la mejor calidad y al mejor costo si se mantenga asequible a los bolsillos de las familias en el caso de esta de Francia hay boletos de 80 pesos también hay los de 200 pesos y 300 pesos pero hay que seguir manteniendo el énfasis en que un joven universitario que tenga 80 pesos lo puede hacer con una credencial le hacemos el 25% de los de 30 porque lo que menos queremos es butacas vacías pero no por la estadística sino más bien por sacarle jugo a que ya vinieron ya van a dar el concierto queremos que vengan muchos jóvenes y que queremos que se aproveche porque hay cosas que pasan una vez en la vida y hay que aprovechar esta ocasión entonces nos puedes repetir entonces los horarios porque solamente son una fecha entonces la verdad si se lo pierden pues vamos pues su culpa nos podemos entonces recordar el horario fecha y pues también la gente venga con antelación no vamos eso es un recordatorio que siempre se deshace ¿no? porque la verdad el estacionamiento pues uno pensaría que no saliera pero si es un batallar si llegas a utilizar sí bueno es el próximo sábado sábado 10 de junio en punto de las 7 de la tarde vénganse con tiempo vengan a disfrutar el foro cultural van a disfrutar de las fuentes del aire fresco ahorita que hace calor tenemos muchos árboles está muy bien cuidado lo que hace el foro es esforzarse para dar un espacio realmente de regocijo a la ciudadanía a las familias hay boletos a la venta los boletos que pueden costar 80 pesos 100 pesos 150 200 y que sea una tarde memorable en otro momento habrá ópera en otro momento vendrá un ballet podremos tener por supuesto a Isaac Hernández venimos de hacer la gran ópera Ida se ha hecho Carmen se ha hecho el barbero de Sevilla pero este sábado es irrepetible que si decidimos de París a la orquesta sinfónica de la Sorbona la Sorbona recordando que es una gran universidad histórica por siglos que finalmente si todos nos consideramos occidente pues las grandes universidades francesas también ayudaron a desarrollar la cultura y luego vino América entonces somos una tradición occidental y escuchar un branch de parte de estos jóvenes que vienen a regalarnos no es algo que va a ocurrir una vez en la vida nos facilitamos a que vengan muchas gracias y ojalá si puedan asistir la verdad vamos eso es lo que siempre yo he defendido de este espacio la accesibilidad y pues el interés de presentar proyectos que sean interesantes y que pues hagan soñar a la gente y que de parte les deleita los oídos un buen rato nunca nunca he escuchado una mala interpretación aquí eso te voy a decir fantástico si no han escuchado Brands si todo el mundo conoce la quinta de Betoen y luego ya han escuchado Mález Brands les va a fascinar es un deleite y sean bienvenidos al Teatro del Vicente pues muchas gracias Jaime eso se salió a todo por esta ocasión no se olviden de checar la Carta de la Cultura en Zona Franca pondremos en las redes sociales estoy acostumbrado a decir que mi red social está a la derecha pero bueno deben estar apareciendo por aquí y pues muchas gracias Jaime y nos estaremos viendo el sábado claro que sí bienvenidos nos vemos ¡Gracias!